Hola, saludos a todos los que están viendo el video en este momento. Hoy voy a tener la experiencia de visitar el Walmart que ubica en Santurce. No lleva muchos años abierto. No puedo precisar cuánto tiempo en este momento. Pero no lleva más de tres años. Así que es un Walmart relativamente nuevo. Ustedes saben que las tiendas de Walmart son muy conocidas y a mucha gente le gustan por su variedad y sus precios. Es un día soleado. Estamos a 87 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 103 grados Fahrenheit. Hay un poquito de ruido. Voy a entrar ahora a la tienda. Así que voy a ver que si encuentro algo que sea novedosa para mí. Miren este mural, qué lindo. Qué bello el mural. ¿Ven? Así que vamos a continuar a ver qué más vemos por aquí. ¿Ok? Voy a ir a una sección específica y entonces les muestro. Miren, tenemos las donitas que ustedes saben que son bien famosas que le gustan a mucha gente y la parte de comida al restaurante chino este que se llama Panda Express y le pregunté y me dijeron que hace 10 años que la tienda está aquí. ¿Ok? Eso me dijeron. Que hace 10 años que la tienda está ya abierta. Así que yo les había dicho que eran 3 pero realmente son 10. miren esta escalera como es eléctrica pero es no es de no es de escalones es así lisa y va subiendo. ¿Ven? Tampoco sabía que había dos niveles y me acabo de enterar por algo que pregunté que había dos niveles y la tienda por lo que veo está bien surtida. Así que si usted no ha venido pues dense la vuelta porque algunas tiendas tienen diferentes cosas dependiendo del área. ¿Ok? El área donde ubican tienen diferentes cosas. Así que por eso fue que yo decidí visitarla a ver si hay algo diferente con relación a lo que estoy buscando. Así que espero sí encontrar algo diferente porque estuve en Fajardo de Walmart en Walmart de Fajardo perdón y encontré algo que no había encontrado en Walmart en Ponce. Siempre me gusta visitarla casi todas las que puedo. Y he llegado al área de los libros me acabo de encontrar con este libro que entiendo que es un buen regalo para los niños especialmente para niños ¿verdad? es que los padres van a cualquier iglesia porque esto es un libro de actividades para niños y no es de una religión específica porque son actividades basadas en la Biblia. ¿Ok? Así que lo encuentro muy interesante está un poquito oscuro pero lo encuentro muy interesante así que entiendo que es un buen regalo que usted le puede hacer a algún niño porque tiene actividades para los 365 días así que es algo que usted puede un buen regalo que usted puede hacer así que se los recomiendo si están buscando algo que regalar que sea educativo ¿verdad? con contenido bíblico pero no va a salir ninguna religión específica pues ya saben que aquí tienen una alternativa en este libro así que será hasta un próximo video las alternativas de Walmart siempre son bienvenidas para personas que no tienen mucho presupuesto ¿verdad? o que van a celebrar un bizcocho en la playa o quizás en la escuela hay muchos precios miren este bizcocho mojadito es de los cidrines me imagino que es el típico puertorriqueño no lo he probado pero simplemente estoy imaginando al igual que este de almendras que dice mojadito ¿ven? mojadito de almendras se ve muy bien y de verdad que el precio está muy accesible al igual que este que le acabo de mostrar de los cidrines así que si usted no tiene mucho presupuesto miren el de Oreo también otro mate de vainilla los más pequeñitos miren este que bonito se ve al igual que este si usted no tiene mucho por supuesto también para sus compañeros de trabajo un compañero en la oficina ¿verdad? que a veces a última hora pues nos indican que alguien cumple años y entonces tenemos que llevar un bizcocho de momento y ustedes saben que las reposteras no trabajan así tan rápido que usted tiene que hacer el pedido de antemano así que entiendo que estas son alternativas que usted puede usar para cuando le surge un imprevisto como ese también tienen los planes hay bizcochos de zanahoria hay cheesecake por aquí bien variado y el New York que es muy bueno el cheesecake estilo New York que es muy bueno y por aquí tenemos otro bizcocho mojadito ¿ve? obviamente no sé si es el estilo de Puerto Rico pero como les dije son bizcochos que le pueden sacar de un apuro cuando de momento algún compañero de trabajo le dice fulano cumpleaños trae el bizcocho pues que usted va a hacer usted tiene que coger a un sitio de esto porque una gepostera ustedes saben que no se lo va a hacer ¿verdad? miren este estas opciones sin azúcar una gepostera no se lo va a hacer porque las geposteras no trabajan de esa forma al momento ¿ok? así que simplemente son alternativas y esta sin azúcar entiendo que también pueden complacer cualquier paladar porque a veces las personas quieren bizcochos sin azúcar y entonces esta sería una alternativa siempre me gusta traerle estas ideas porque a veces no encontramos que llevar ¿verdad? y todas estas cosas siempre es bueno conocerlas y venimos al área de los huevos donde me han dicho que los precios aquí están bien altos y veo aquí 18 por 4.78 tamaño grandes al igual aquí que son 12 diferentes marcas miren estos están a 6.17 y entiendo que sí aquí tenemos medianos nos dice el precio vamos a ver si lo encontramos por ahí miren estos large también a 4.78 así que entiendo que sí que el precio está muy alto y estos large que fueron los que acabo de ver aquí dice 3.42 y estos medianos 5.28 perdón 5.82 así que el precio es bien alto miren estos medianos acá también 5.82 miren estos a 4.88 12 así que las reporteras tienen razón al subir los precios la harina también está muy alta y las mantequillas también miren el precio de la mantequilla y las que usan la margarina que son 4 barras pues también este es el precio la hay sin sal y con sal la mantequilla pura ¿verdad? y este es el precio así que cuando una jefastera le cobre usted no no recate el precio ni pregunten porque está caro ni nada de eso porque los precios han subido mucho ¿ok? que eso ustedes lo saben pero no lo quieren admitir muchas personas y piensan que el bizcocho pues le va a salir un poquito más económico si usted lo quiere económico pues usted venga a tiendas como esta que yo estoy en Sam y usted lo compra entonces así le puede salir más económico ¿ok? ustedes saben que también hay unos costos que la reportera tiene que que cubrir además la decoración que muchas personas piden unas decoraciones específicas pues eso también va a incrementar su costo así que usted si tiene poco presupuesto venga aquí a Walmart miren los queso crema así que el bizcocho de queso y el flan de queso miren este a 1.50 el sencillo el de 8 así que ya tienen una idea para cuando el repostero dedica tanto ¿verdad? pues usted sepa que ese es el precio y que si usted quiere algo más económico pues entonces usted tiene que buscar otras alternativas que no sea una repostera real miren esta otra margarina que no sea una repostera miren esta margarina de la marca Walmart la Gripalio es la marca que trabaja Walmart así que usted es cuestión de buscar alternativas ¿ok? si quiere un bizcocho bueno pues ya sabe que va a tener un tono miren también tienen una área de licores y vinos ¿ven? licores y vinos y miren las sangrías que gustan mucho entiendo que no es tan costosa a mucha gente le gusta para la playa miren las botellas más grandes son perfectas para la playa muchas personas aquí van al río así que ahí está una alternativa de vinos que no es muy costosa ¿ven? así que usted también puede explorar así que hay para todos los presupuestos este vino aquí es muy conocido así que si lo invitan a una fiesta por favor no vaya con las manos vacías ¿verdad? miren este no vaya con las manos vacías y se pueden dar una vueltita por aquí antes ¿ven? para que exploren los diferentes vinos que hay porque de verdad que hay para todos los precios porque a veces nos invitan a una fiesta y no encontramos que llevar y se ve feo que usted llegue con las manos vacías ¿ok? así que para si usted no pase ese miren este ¿cómo se llama? cupcake para que usted no llegue con las manos vacías pues un señor que pasó por ahí me dice que hay que hidratar el cuerpo pues busqué algo para llevar no todo tiene que ser comida lo que vamos a llevar a la fiesta puede ser un regalo puede ser un licor pero no llegue con las manos vacías por favor ni cuando tampoco ni tampoco cuando vamos a una casa por primera vez miren este de guayaba no sé cómo sabe por supuesto pero para los amantes de guayaba no había visto esta tangría así que ya ustedes ven que hay para todos los precios y para todos los gustos miren acabo de encontrarlo un poquito miren este no sé si lo hacen aquí si lo hacen aquí obviamente no lo he probado miren uno de los precios me imagino que es este porque no hay más ninguno así que encontré un poquito por aquí no estamos en temporada de coquito miren los rones porque ustedes saben que todavía no es navidad pero ya no tenemos que ir preparando porque hay clientes ¿verdad? que nos piden con tiempo y tenemos que sufrir todas estas necesidades y tenemos que ir comprando los empaques los lazos que vamos a hacer las cintas las botellas todo esto con tiempo porque última hora ustedes saben que es posible que no lo consigamos ok así que esa ha sido una sugerencia espero que usted si tiene algún comentario o alguna preguntita me la hagas saber debajo del video que yo con mucho gusto le voy a estar respondiendo y será hasta una próxima ocasión espero verlos pronto veo también que en esta tienda tienen el servicio de crear la ID el tag para su mascota para el perro generalmente ¿ven? nunca había visto una máquina así que pudiera crear la chapita ¿verdad? con el nombre aparentemente es muy fácil el procedimiento mire como son también es lo que estoy viendo no sé ven que son así con el nombre así que encuentro que este servicio está muy bien para los llaveros ¿ven? miren para diferentes cositas que usted quiera poner el tag este así que es una máquina que entiendo que está muy buena no sé no sé no sé no sé pero no sé Gracias.